Demostración real. E-Nail Printer ha preparado una breve demostración del funcionamiento de la impresora en una situación real, para que sea más ilustrativo y se aprecie claramente la gran calidad de impresión y su facilidad de operación. Primero, para que la imagen sea más nítida, se aplica una capa o dos de barniz de color blanco sobre las uñas. Es optativo, pero recomendado. En seguida, aplicar una capa de barniz especial E-Nail. Teniendo mucho cuidado de solo aplicarlo sobre las uñas y limpiar cualquier escurrimiento sobre la cutícula, ya que donde se aplique el barniz especial, la impresora imprimirá. Los sujetadores tienen una lengüeta que se desplaza hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del largo de las uñas. En la parte frontal de sujetador, se puede recargar la uña para mayor comodidad. Después, ajustamos la lengüeta. La lengüeta también nos indica la altura máxima. La parte superior de la uña no debe rebasar la altura de la lengüeta o, de preferencia, debe ser la misma. Para los dedos pulgares se tiene que recorrer la lengüeta hasta la parte trasera y colocar el nacimiento de la uña lo más pegado a la lengüeta sin que estos se toquen. La parte superior de la uña no debe rebasar la altura de la lengüeta, tampoco la parte del hueso posterior a la uña, como se demuestra en el video. Si es necesario, el cliente ejercerá una leve presión hacia abajo para lograr que la uña no se encuentre a mayor altura que la lengüeta. Se coloca cada uno de los sujetadores en los rieles de la base móvil y el dedo pulgar de la otra mano en el último riel, asegurándonos que los sujetadores estén bien asentados y colocados y que ninguna parte de las uñas ni de la mano rebase la altura de la lengüeta. Se seleccionan las imágenes y se asignan a cada uña de los recuadros blancos. Seleccionar modo automático, dar clic en vista previa, después en dibujar imágenes. Las imágenes se ajustarán automáticamente a la forma de cada uña. Es posible que haya la necesidad de dar un ajuste manual en alguna de las uñas para cubrir toda el área de la uña con el diseño. Dar un clic en la imagen o imágenes que se tienen que ajustar y utilizar las herramientas para hacer los ajustes necesarios hasta cubrir por completo cualquier área que quede en blanco alrededor de los diseños. En el video se ve claramente esta acción. Dar clic en el botón Pintar uñas y esperar a que se realice la impresión. Jalar la base móvil hacia afuera y retirar los sujetadores de los rieles y de los dedos. Es muy importante aplicar una capa de sellador, dejar que seque y aplicar una segunda capa de sellador para proteger y alargar la vida del diseño en las uñas. ¡Listo! Obtenemos complejos y brillantes diseños con infinidad de colores en solo pocos minutos.